Señorita Miraflores, dígame, ¿usted conoce el origen del vals? El vals es un baile de origen alemán. No, 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 el vals es de origen cazatorio. Lo inventó un carnalito que estaba poco goofy. Estaba cazando un pajarito, pajarito tuit, tuit. Y como ya le jumeaba y no podía agarrarlo, entonces agarró una escopeta, se puso a cazarlo y le dijo... El dancing mexicano es un estudio de las actitudes y de las actividades dancísticas, primero, teatrales después, de la clase media mexicana en general. Pero, fundamentalmente, de la baja clase media mexicana. A lo largo de la investigación que llevé a cabo en la Ciudad de México, en aquellos lugares donde se bailaba de esta manera, me di cuenta de que mexicano es muy dado a inventar rutinas dancísticas, de que el mexicano es muy buen bailarín, de que le gusta bailar, y además es creador de muchos ritmos, nuevos ritmos, que se pusieron de moda alrededor de los años veintes y treintas, que es cuando se fundan estos lugares a donde los mexicanos de la baja clase media iban a bailar. Lo que se hacía en los salones de baile tuvo una gran repercusión en las fiestas de quince años, y una gran repercusión en el cine, con las famosas rumberas, y con la aparición y realización de estas orquestas maravillosas como la de Pérez Prado. Entonces el libro es como una revisión de todo esto. Hablo mucho de los participantes. Aparece en una entrevista a Don Golele y a Rosita Fornés, que fue muy famosa, una cubana que vivió en los salones de México. Y fue muy divertido. Yo me divertí de una manera fundamental al escribir el libro y al hacer la investigación, simple y llanamente, porque como yo provengo de la baja clase media mexicana, de la colonia Guerrero, entonces fue parte de mi vida como adolescente y como joven, que asistía a todas estas costumbres del mexicano para bailar. Tlempal, ¿qué tal que era rey de Tlacopan? ¿Cuándo le quemaron los pies a Cuauhtémoc? Por eso es un baile de machos. ¡Ay! ¡Ay! Y cuando le giraba la lumbre a los aparejos, se les soltaba a los soldadotes de Hernán Cortés y se ponía a brincar así, al alba. Entonces el libro es un poco la narración de todos esos años, desde 1920 hasta los... viene entrado a los 60's, cuando ya los jóvenes se ocupan y quieren bailar otras cosas, ¿no? y cómo fue importante que la baja clase media mexicana enseñara a bailar a las demás clases y cómo repercute en el cine, no nada más en las formas de bailar, sino en la descripción de todos estos antros de cabalés o como de las casas de vecindad en donde se organizaban las fiestas. Entonces el libro cubre un gran espectro porque está visto desde muchos puntos de vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!